No, pendejo Pendejo No, no me deje Salieron con un palo No, mames, güey, está rejilla No, mames, güey ¿Abriste la puerta, güey? ¿Se abrió la puerta? Y pues nos vamos a meter a bailar con él Con toda la clica A ver, sí, tenemos que bailar, güey Con ese, güey Vente, vente Vente, vente, güey No, 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 no estuvo inactivo tanto pues en casi una semana y media bueno pues podemos decir que pues esta semana fue una semana maldita luego que tu cuenta se bloqueó permanentemente y yo póntela güey eres nike güey vas a andar bien en tatuachón en la cdmx que onda que rayo plebada estamos aquí en un nuevo vídeo prevencional jose x anaya venimos con toda la raza venimos con este chaca otro chaca y otro chaca pues vamos a estar aquí grabando vamos a estar haciendo un blog pues de lo que estamos haciendo con estos plebes y pues sigan viendo plebada el vídeo pues ay qué va a ser este güey tanza güey qué vas a hacer vas a pedir limosno a ver no pendejo no pendejo ya gritaron pendejo no no me deje salieron con un palo no mames güey está ahí afuera a ver si no viene güey a ver si no viene no güey no no se ve el paso del chavito vengo bien cansado no golpeó la puerta porque les pedí dos pesos para mi camión y no me dieron hermano no güey no me dieron la neta si tuve que patearla tú entiendes no si güey uno que ya ya no tiene varo güey o sea tiene que recurrir a esos recursos si o sea se me hizo una mamada y dije no oye si güey pues plebada venimos llegando a la a la secundaria donde donde iba yo y ese jotín que está ahí y pues no sé qué más perros a ver tú la gorrita eh que de chuletona no mames no mames no güey ya vengo bien cansado güey tú no vienes bien cansado güey no mames güey abrí la puerta se abrió la puerta a ver a ver estamos viendo que hay uno con unos zancos no sé si lo alcancen a ver y pues nos vamos a meter a bailar con él con toda la clica y vamos a tratar de tirarlo al güey que la neta está muy alto y eso no debe de pasar aquí quiero ir bailando chidos eh güey acá con toda la actitud a ver si tenemos que bailar güey con ese güey échale y tirarlo lo tienes que tirar eh güey como no va a vencer si échale échale ya ya esto tiene que ser por likes güey eh levada pues vamos a empezar a bailar con ese el que trae los zancos acá si pues vayan viendo me voy a poner los lentecitos échale yo y 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 oye ya te vas te tienes que ir yendo aquí, corriendo y tu drogadicto no dova no jajajajajajajaja jajajajajajajajaja ah pues llevamos esperando como que serán unos 20 minutos al metro y no ha pasado bueno, si ha pasado pero por culpa de este pane Ya ha pasado, pero de pendejo A ver Llévatelo, llévatelo para el fierro, güey Para el fierro viejo, güey Si metes tu mano ahí te doy 100 No mames No entras, güey Y bueno, raza, me tocó venir acá Porque ya acabamos de dejar a los chabalones allá en el metro Y pues me vine acá, que creo que es un poco solito Porque es para que no me escuchen Y creo que no se va a escuchar nada Por los carros y todo eso Pero pues ahora sí les voy a hablar de lo que les quería hablar Creo que me ven mi cortecito plebada ¿Cómo se ve? ¿Se ve placozó, no? Yo digo que se ve placozó Bueno, les voy a platicar de por qué Por qué estuve inactivo Pues casi una semana y media En mi canal de YouTube Y pues en TikTok, más en mi red principal Donde subo más videos plebada Antes de que les diga lo que me pasó Realmente me pasó No sé qué, no sé qué pedo con mi cara Hoy me levanté así con esta Como con esta cosa Con varios como granos No sé cómo se me ve Yo digo que también ha de ser Porque no me he echado crema últimamente Estos tres días, dos, tres, cuatro días No me he echado así bien Y pues no sé Como que se me ve reseca esa parte Pero pues en fin Eso no le vamos a poner importancia Ya lo que queda Además no soy guapo ni nada Ya hasta dejé ahí mi chamarra Para platicarles bien No sé si... Ay, a ver si no Ya se me... No, 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 no Ahorita la pongo bien Bueno, pues vamos a suponer Que toda esa semana Fue una semana maldita para mí A la neta sí fue Pues una semana de mala suerte Que he tenido en toda mi vida Y quiero que no vuelva a pasar En toda mi vida Porque pues la verdad Pues perdí varios Perdí varios contenidos Varios... No, varias cosas Que en esa semana Ahora sí que toda esa semana Comienza con... Pues con el lunes Obviamente, ¿no? Comenzó de que Ya andaba fallando Mi cargador de mi celular Y todo eso Y... Un día antes El domingo Habíamos grabado un video Con el Chepe Y con el Joshua Habíamos grabado el de Retos, creo Si no mal recuerdo Habíamos grabado ese Como que ya empezaba A... A... Dejar de funcionar Mi cargador y todo eso Ya también no le tomé Tanta importancia Dije, ah, no Pues ha de ser nada más un... Pues una falla así Nada más Pues de un día No sé No se me ocurrió nada Que le pudiera haber pasado otra cosa Pase el lunes El lunes como que ahí Ya no quería... No quería cargar ni nada Mi celular Nada, nada, nada Y pues tenía ese compromiso De subirles el video Porque me tardé una... Una semana Exactamente En subirles ese video Era para que hubiera estado De un día para el otro El lunes todo fine El martes ahí ya estaba Pues como igual Ya estaba queriendo Y no queriendo cargar Y llega el miércoles El miércoles es cuando Completamente desperté Y ya no quería cargar Nada, nada, nada Pero así nada Tenía como un mes Un mes Que lo había comprado Dos meses Y ese cargador Y obviamente es original Y dije, no mames ¿Qué pedo? Y pues como les digo Yo quería subirles ese video El domingo Que lo habíamos grabado Y yo se los quería subir El lunes exactamente Y pues por esas cosas No se los pude subir Digo que no quería cargar nada No quería cargar nada Mi celular Ah, ya pasó ese día Y dije, no Pues lo voy a poner a cargar Casi todo el día No, pues ahora sí Que se cargara bien, bien, bien Ya para empezar a editar Y creo que me dormí Esa vez en la tarde No sé, la verdad Y pues ya desperté Como eso de las 12 Y dije, no Pues ya es bien tarde Para editarlo No va a quedar para mañana Y no sé qué El día jueves Me despierto Y ya digo, no Pues que me los vaya a pasar Porque grabamos dos tomas Sí, creo que grabamos dos tomas Para que según se viera Acá perro el video Y casi no metí Ni de esas tomas No sé Le dije al Joshua No, pues pásame todos los Todos los archivos Por esta aplicación Para que no pierdan calidad Y todo eso Yo me lo estaba pasando Y se me acaba Completamente el almacenamiento Se me acaba todo el almacenamiento Borré casi todas las fotos De mi celular Varias aplicaciones que tenía Varios archivos Varios documentos Para poder recibir mi ¿Cómo se llaman? Los archivos Es más práctico Pues aquí editarlos Los videos Y para acabar Cada archivo Neta Se los juro Neta, neta, neta Neta No les miento Que él me desmienta Si no Que cada archivo Se tardaba Como videos de 20 segundos Que habíamos grabado Con su celular Y todo eso Se tardaban como entre Entre 20 a 25 minutos De 15 segundos Y eran como 32 videos Que me tenía que mandar Ya amanece el viernes Y me despierto Con la novedad De que se había ido El internet de mi casa Y pues ya pasa Todo el viernes Ya me la pasé Como editando Los clips que me había mandado Nada más que Cortando y pegando Los videos Era como una hora y media Yo creo que de puro video Para que quedaran Como de 15 minutos Creo Y bueno Ya pasa Oh mira una rama Llega el sábado Llega el sábado Voy con estos chavalos Porque nos quedamos De ver en la deportiva Acá en la Ciudad de México Pues para los que no saben Nosotros salimos Cada fin de semana Pues a grabar Pues a grabar Se los prometo Neta, neta, neta Que los habíamos grabado Acá con tomas Acá ya más chidas Acá hasta el Joshua Se la rifaba así Y así Y así Chupapi moñaño Ya regreso a mi casa Ese día Bien feliz De que ya tenía contenido Que al otro día Iba a publicar mis videos De los que había grabado Ese día Y da la casualidad De que llego el sábado Ya Y ahora sí Ya le pongo bien Las transiciones Porque ya tenía internet Cuando regresé a mi casa Se tardó un día Un día En llegar el internet Llegué No subí nada De TikToks Por llegar a Editarse los bien El video Ya da el día domingo Plevada Ya el día domingo Y se me ocurre La grandiosa idea Nunca hagan eso Que desinstalar TikTok Y ese fue mi gran error Desinstalarlo Pues para los que no saben Si lo desinstalas Se te borran Todos los borradores Todos 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 los borradores A mí se me borraron Como 50 Que tenía ahí ¿Qué pedo con mis borradores? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y ya en eso Pues le mando un mensaje así Pero súper largo A TikTok Súper largote No sé Yo creo que así Esa madre No sé Que acá Haciéndome el sufrido Y todo eso Y pues ya me dijeron No pues tu respuesta Va a estar el día de mañana El domingo Y ya me esperé al lunes Llega el lunes Plevada Ya que llega el día Lunes Plevada Y pues ya me mandan Un mensaje De que De que no se pudieron No se pudieron restaurar Todos mis videos Fue culpa mía La neta Si fue culpa mía Por no Por no haberme fijado bien O sea ya lo sabía Pero se me Se me fue el rollo La neta Mando un mensaje Como a eso De las 3 de la tarde Todavía lo recuerdo bien Me manda un mensaje El Joshua Que dice que Él se metió Y ahora sí Le dice que Él se metió A ver mi Pues mi perfil De TikTok Y así le apareció Esta captura De que Todo en blanco Todo en blanco Decía todo en blanco Todo en ceros Todo en ceros Mi cuenta Me meto Me meto a ver A TikTok Y recién Cuando lo abro Me llega Un mensaje Diciendo Que tu cuenta Se bloqueó Permanentemente Y yo Mames Que pedo Que pedo Vuelvo a mandar En revisión A mi cuenta Y les vuelvo A mandar Un mensaje Y ya les digo Les mando Un mensaje A TikTok Como a la hora Creo que me respondieron De que ya estaba Mi cuenta Otra vez Ya me la habían regresado Pero con un bloqueo De una semana Plebada El otro domingo Podía que Porque unos videos Que eran de hace Tres meses Que no tenía Nada que ver Que nada más Salía mi jeta Mi jeta Y que según Infringían las normas Y que no sé qué Y después se equivocaron Fue un rollo Fue un rollo Fue así De como perdí Un buen de contenido Un buen de contenido Por subirles La neta En la neta En esas dos semanas Hubiera subido Un buen de contenido Pero pues No se pudo No se pudo Me bloquearon Mis dos cuentas Anduve inactivo Un buen de tiempo Luego también En Instagram Anduve un buen de tiempo Este inactivo Y pues Así estuvo esto Plebada Espero que les haya gustado Espero que les haya grabado Este video Triste algo triste Porque perdí un buen De contenido Perdí un buen de TikTok Espero que les haya gustado Este video Este video pues Algo largo Que más me enfoqué En esto En avisarles Y pues tuve que recurrir A la magia Del clickbait Nada más por única vez Porque si les ponía De que no Pues esta fue la razón Del cual anduve inactivo Todos iban a decir Ay que me importa Que me importa Y pues ya vieron el título Tuve que recurrir Tuve que recurrir Ese título Pues para llamar su atención Suscríbanse Para más contenido Ya voy a andar más activo Ahora sí Ya vamos a andar más activo Yo y la clica Pues nos vemos En un próximo video Plebada Espero que se la pasen bien Y Adiós Chupapi muñaño Chupapi muñaño Chupapi muñaño